¡Epa! ¡Estamos de carnaval el 19 de marzo! ¡Epa! ¡Hey! Cuando supe que venía a cantarle a mi niño Ay, yo casi no dormía, te lo digo, mi amigo Olé, la bocelito es borracho Olé, la bocelito está borracho Este es uno de los sueños de los que quería cumplir Hoy que ya lo estoy haciendo yo me siento muy feliz Oléla, José Lito el borracho Oléla, José Lito el borracho Te doy gracias al alcalde por darme a mi tierra Con el rumbo que yo tengo, ay que linda esta manera Oléla, José Lito el borracho Oléla, José Lito el borracho Este verso lo compuse por algo que me han contado Que en la tienda de Pinillo el cacho está alborotado Oléla, José Lito el borracho Oléla, José Lito el borracho Por eso no se preocupe, se lo digo en forma grata Que disfruten de la tienda porque el cacho no mata Oléla, José Lito el borracho Oléla, José Lito el borracho La mujer barranquillera cuando mira a un pinillero Le brinca la pepe el ojo como zorra en gallinero Oléla, José Lito el borracho Oléla, José Lito el borracho La mujer barranquillera cuando mira a un policía Le brinca la pepe el ojo como una perra panilla Oléla, José Lito el borracho Oléla, José Lito el borracho Un saludo a los paisanos que vienen de otro lugar La cosa hace esta tienda y para bailar sin parar Oléla, José Lito el borracho Oléla, José Lito el borracho Esta noche yo me llevo a Corramba una mujer Ahí me dicen que las pirilleras son muy buenas por doquier Oléla, José Lito el borracho Oléla, José Lito el borracho Oléla, José Lito el borracho Olé, Gariro Frigel, como suena mi orquesta ¡Vamos!